Gracias por ver el video. Caron, el clásico Jorge y Melchor Pacheco. Se van a enseñar el camino, el 4, Oportunite. Un cuerpo de ventaja, la sigue por fuera, el 5, La Vacuna. Al pescueso por dentro viene corriendo el 1, Royal Croqueta. A medio cuerpo mejora por fuera el número 7, Gata de Verano. Junto con ella el 3, No Kodiak. A un cuerpo y cuarto abierta corre el 6, Happy Dreams. A tres cuartos de cuerpo por dentro, el 2, British Bay. 23.70 los primeros 400 metros. El 4, Oportunite, medio cuerpo de ventaja, la sigue por fuera, el 5, La Vacuna. A su costado exterior corre el 7, Gata de Verano. A un cuerpo y cuarto adentro, Royal Croqueta. Por fuera corre el 6, Happy Dreams. A un cuerpo y medio adentro lo hace el 3, No Kodiak. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 2, British Bay. Comienzan a volcar el codo. Las de la séptima hacen su ingreso a la recta final, 520 para el disco. El 4, Oportunite, el pescueso de ventaja, la sigue por fuera el 7, Gata de Verano. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo por fuera el número 3, No Kodiak. Adentro el 1, Royal Croqueta, en el medio del 5, La Vacuna. En los últimos 280 para el disco. Movió el 7, Gata de Verano. Se fue y estiró tres cuerpos de ventaja. La sigue el 4, Oportunite. A dos cuerpos y cuarto por lado interior. Corre el 3, No Kodiak. En los últimos 120 metros. El 7, Gata de Verano. Doblete clásico por Estuta Tata Martín. Y cruzaron el disco. El 7, Gata de Verano. Gata de Verano. Acaba de ganar el clásico Jorge y Melchor Pacheco. Estoy con Luis Verela, su entrenador, y también con su propietario, que hoy tiene una tarde fenomenal. Como de esas tardes para no olvidar. Primero, felicitaciones a ambos. Bueno, una bonita carrera con una yegua que lo hizo muy bien. Sí, la verdad que sí, se portó muy bien. Viene corriendo muy bien siempre la yegua. A pesar que la tenemos fuera de distancia, la yegua. Pero hoy ganó muy bien. ¿Cómo se planifica una carrera cuando sabes que quizá la distancia no sea el mejor metraje para ella? Bueno, achicarla un poco la carrera, no salir demasiado a correr adelante, esconderla un poquito, achicar un poco la distancia, como le decimos nosotros. Y justamente Emanuel la corrió muy bien, espectacular la corrió. Y bueno, después ganó muy bien la yegua. Esa también es una ventaja de llevar un buen jockey arriba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Emanuel es un jockey muy aplicado. Y siempre en estas carreras de alta jerarquía sabe defender los colores. La verdad que sí. Bueno, dos clásicos hoy para el estudo. Así que de parabienes. Sí, la verdad que es un día muy especial. Hoy también para la familia. Tenemos un aniversario muy especial. Y bueno, una alegría enorme de festejar con dos triunfos clásicos. Bueno, me alegro entonces. Así que se festeja por todos lados. Felicitaciones, estimado entrenador. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones para ustedes. Seguimos nosotros desde aquí. Felicitaciones para ustedes.